Comunidad YouTube, el placer es saludarlos, como andan hace un rato, ha terminado el encuentro que ha jugado Boca, el CNES ante Gimnasio de Grima de la Plata y todo da a entender, todo da a pensar que el fútbol argentino tendrá un nuevo campeón que será Boca o al menos eso aparece a priori, hasta que por lo menos se terminen de jugar los clásicos del domingo el fin de semana que tendrá a Boca jugando de local a Independiente y también tendrá por supuesto a Racing recibiendo a River hoy por hoy la tabla de posiciones, con este encuentro terminado, tiene a Boca puntero con 51 puntos seguido de Racing con 50, Huracán quedó fuera con 47 puntos vamos a hablar un poco del partido, hay mucho para hablar, vamos a dividir este video en varias partes primero hablar del partido, desde lo táctico, después de la idea que tiene Ibarre me quiero meter también un poco a hablar también lo que va a pasar el domingo que creo que puede llegar a pasar, que hay mucha suspicacia respecto de si van a ir para atrás o no, River e Independiente en principio, tenemos que empezar a dividir entre jugar vistoso y jugar bien Boca no juega vistoso, pero juega bien, o por lo menos lo que quiere el entrenador sucede ¿qué quiso el entrenador hoy? quiso jugar a no jugar, quiso jugar a darle la pelota a gimnasia teniendo en cuenta que los equipos del Vipo Golosito siempre tratan de con buen juego con juego asociado, llegar al arco rival y poder convertir esto lo sabía Hugo Barra, entonces el balón directamente se lo dio a gimnasia para que gimnasia trate con el balón de lastimar gimnasia lastimó mucho en principio del encuentro por lo menos desde la actitud, el conjunto de gimnasia de La Plata se lo empezó a comer a Boca y luego Boca fue emparejando a lo largo del partido a mí hay muchas cosas que no me gustan de Boca pero también tengo que hablar de que por algo puede llegar a salir campeón del fútbol argentino que es el que más puntos sumó, es verdad que a Boca hay que exigirle más pero Boca también es un equipo que no para de sacar puntos hoy jugó ante varias adversidades no tiene a Ceballos que era la revelación del campeonato Villa recién volvió hoy, Marcos Rojos está lesionado se le fue su capitán por la ventana que era alcalde izquierdos yendo al partido de hoy Boca en principio fue amasallado por gimnasia y luego se fue acomodando a lo largo del partido creo que hizo un buen partido Oscar Romero aunque no es un 10 clásico uno le pide al que usa la 10 en Boca al que juega de enganche que juegue de espalas al arco y que de media vuelta trate de poder ponerse mano a mano de encarar un rival, de tirar un caño lo que mejor hace Oscar Romero cuando se tira al medio es dar pases largos lo hizo de gran manera le dio un gran pase a Fabra que Fabra hizo un colazo a los Roberto Carlos a los Marcelos y son más chicos lateral izquierdo que rompe por su línea que llega hasta el final y define de gran manera creo que el periodismo deportivo argentino y hasta los mismos hinchas de Boca son un poco injustos con Fabra que hace bastante que juega en Boca hace más de 4 años están siempre a punto, siendo importante saliendo campeón varias veces y en ataque es un jugador que desborda y que en la parte defensiva algo esencial para mí al lateral le falta compromiso con la marca Boca pudo encontrar la apertura del marcador con él gran pase de Oscar Romero que Fabra a vez de tirar el centro como todo el mundo pensaba rompe por el lateral y define de gran manera Gimnasia empata rápido el partido para mí y yo si pensara y si fuese hincha de Gimnasia a Gimnasia le convenía el empate ya que lo que busca el Lobo el tripero del equipo de La Plata es meterse en Copa Libertadores de América y con un empate ante Boca yo creo que está mucho más que bien por la manera de ser de Gorocito por su manera de sentir el fútbol y lo que lo siente Gimnasia lo fue a buscar a Boca del Cogote por muchos minutos lo hizo sufrir a Boca lo estuvo abajo del arco tampoco lo pasó por arriba pero desde la tenencia con el juego asociado de la posesión fue más que Boca Boca volvió a aprovechar otro contragolpe más luego de dos remates al arco que tapó bien finalmente el arquero Rey llega el gol de Langoni de rebote Langoni la revelación del campeonato si me preguntan a mí es hasta la figura de este Boca que puede llegar a salir campeón del fútbol argentino porque cuando selecciona Villa aparece cuando Ceballos que parecía el jugador revelación y no hay nadie Riquelme elige que Ibarra se haga cargo del equipo e Ibarra y Riquelme y todo el consejo del fútbol deciden que Langoni tiene que ser titular en Boca e hizo goles importantes y desde su manera de jugar ha sido muy pero muy importante a Boca un pibe que siempre la pide que no se esconde y parecería tener un buen futuro con la camiseta de Boca ¿cuál es el juego de Boca? ¿cuál es el juego del equipo de Ibarra? Ibarra juega no jugar Boca juega no jugar ¿qué significa esto? trata de resguardarse atrás y de contraataque con jugadores pulsantes como lo ha sido gran parte del tiempo Villa y ahora Langoni romper líneas con velocidad y poder llegar a convertir Boca tuvo varias adversidades en este campeonato las primeras fueron las elecciones como estuvimos hablando la segunda que no pudo irse reforzando por ejemplo reemplazó a izquierdos con Rocaglia que no encajó nunca bien en el equipo hay que hablar de que Villa se lesionó una gran parte del campeonato tenemos que hablar que Ceballos no se recuperó como les estaba contando y que Boca viene de sufrir el bajón anímico de Benedetto que romperá por la Copa Libertadores de América que luego reapareció varias fechas después de tenerse aquí ante River que hizo un gol importante pero que luego no se pudo acomodar usted me pregunta si este Boca es merecido campeón si lo es del fútbol argentino yo creo que el fútbol argentino si es malo es malo pero emocionante es difícil de explicar así con palabras broma y decir che que buen campeonato no se define hasta el último momento pero desde el juego es un campeonato muy malo el fútbol argentino va a ganar el menos malo como alguna vez declaró Riquelme cuando era jugador de Boca y le preguntaron cómo jugaba su Boca no va a ganar un buen equipo va a ganar el menos malo seguramente si es Boca de los Boca campeones este a nivel juego será uno de los equipos menos valorados no le llena los ojos absolutamente a nadie no veo que algún jugador se haga hidro por cómo jugó en este campeonato si creo que lo aprovechó el pibe Lanconi como les estuve contando creo que el liderazgo Marcos Rojo está marcando una etapa en la defensa de Boca pero no mucho más que eso el pibe Valera en mitad de cancha es uno de la columna vertebral de este equipo que realmente juega bien Ramírez creo que le faltó más minutos no me gusta para nada cómo juega Arvícula en la saga central de Serense como lo han puesto en el partido anterior y también cuando juega de lateral me parece que si no jugara en Boca Arvícula se va expulsado todos los partidos da esa sensación todavía no se puede reemplazar a Alcárez Quirros ya hablamos de Fabra un gran atacante para Boca que le cuesta la parte defensiva alguien que no podemos dejar de nombrar muy importante y que creo que ahí está la mayor presión que tiene Riquelme es Rossi le deben renovar a Rossi Rossi tiene que ir a Qatar 2022 la mayor injusticia que tendrá el cuerpo técnico del seleccionado argentino es no llevar a Rossi al mundial porque claramente ha demostrado estar en momentos súper complicados para Boca por supuesto con los penales pero también es un jugador gana partido Rossi es arquero de equipo grande en algún momento su carácter le jugó en contra pero Rossi que salió dos veces campeón con Guillermo que por ejemplo jugó en el partido de ida a la final de Madrid que tuvo que esperar ser suplente de Andrade que ahora se queda con el arco de Boca es un arquero importantísimo para Boca y si Rossi la que pida se la tiene que dar Boca porque Boca necesita referentes Boca necesita una columna vertebral un arquero seguro un arquero fijo un arquero fino necesita un central caudillo como el rojo que suponga bien de lo físico necesita encontrar ese 5 que da a entender que puede ser Varela que le faltan más de partidos en la primera tendrá que ver si Oscar Romero es el número 10 porque por ahora no brilla aunque hoy dio un gran pase y Boca tendrá que levantar a Benedetto si quiere pelear la Copa Libertadores de América ¿ustedes recuerdan de lo que viene Boca? Boca viene de un escándalo que estuvo como protagonista Bataglia que dio a entender luego de la admisión de la Copa Libertadores que no le habían traído los refuerzos que él quiso como mandando al frente al Consejo del Fútbol y sobre todo a Riquelme Riquelme elige echarlo directamente y la misión principal de Ibarra era ser bombero ¿qué significa esto? venir y tapar el quilombo Boca no eligió ser el campeón porque no trajo un técnico de importancia si se fijó el subtécnico que estaba en la reserva como para que para un poco la bronca Ibarra era un tipo querido por todo el mundo Boca por todo lo que dio como jugador el 4 más importante en la estereo de Boca no lo iban a apuntear en el primer partido pero tuvo que arrancar de vuelta Boca con Ibarra y la ventaja que tuvo que él como nadie conoce a los pibes tampoco me como el chamuyo de que este Boca es un equipo de pibes tiene buenos pibes que ha sacado pero también tiene jugadores importantes a ver vamos a repasar un poco tiene al vínculo que está en la selección peruana tiene por ahí al jugador Zambrano que está en la selección peruana Aranda no ha jugado de la mejor manera Fabra también jugador de la selección colombiana no estará en el mundial claramente porque fue eliminado Oscar Romero junto con Ángel son los jugadores estrellas que tiene la selección paraguaya entonces tiene jugadores Boca realmente a nivel de selección y otros que aparecieron que están marcando tendencia sobre todo el pibe Langoni pero tampoco se evoca a los pibes tampoco para cantar vamos a los pibes y entender que con los pibes se sale campeón hay algo que tiene que entender el hincha que yo cada vez que puedo lo remarco en los videos que estamos armando está cambiando el plano y el mapa del fútbol argentino hay un enemigo que no es tan silencioso que lo sufrimos todo como sociedad que se llama dólar el dólar está a 300 pesos si el dólar está a 300 pesos y Boca quiere a Cavani y River quiere a Luis Suárez y así todos los dedos que tuvieron hay que caer a la realidad se va a poder incorporar muy poco los que van a volver van a ser jugadores retirados como Chiquito Romero y es todo impagable porque el futbolista elige ganar con la moneda americana que es la moneda que vale el futbolista elige vivir seguro y tranquilo como el Pipa y Wayne que no se retiró del fútbol argentino entonces el futbolista no va a elegir el fútbol argentino para poder estar porque se entiende que es complicado que tenemos que pelear con la inseguridad y sobre todo con la moneda que hoy hay en la Argentina y tenemos que entender que no vamos a poder competir en el plano de la Copa Libertadores Boca y River se han ido muy temprano recalcamos entonces Boca puntero que ha sido campeón puntero del fútbol argentino que va a pasar el domingo a partir de las 5 de la tarde van a estar jugando la bombonera su encuentro Boca e Independiente y también al nuevo tiempo River visitará Racing yo en alguna encuesta como algunos saben en mi Instagram personal hice un video para TikTok para Instagram y ahora el video también también lo leí en Youtube y ahora también vamos a seguir un poco hablando del tema que le preguntaba al hincha ¿qué dije? al hincha de River al Independiente ¿ir para atrás y no hacerle el favor al Clásico rival? ¿o es más importante ganar el Clásico? para Independiente ¿es más importante ganarle a Boca ganar un Clásico a la moneda? porque solamente depende de Independiente depende casi de Independiente como de Racing porque el único resultado que puede dar como campeona de la Academia es que pierda Boca porque Boca está con 51 puntos y Racing con 50 Racing de ganar va a escalar a 53 ¿sí? entonces también si empata acá estoy viviendo va a tener 52 puntos dos resultados pueden dar como campeona Racing Racing tiene que ganar esto es lo primero después dependerá Independiente la historia entre Independiente y Racing remonta a los años 90 al ver campeón de Bianchi la cancha del rojo que dicen que Independiente fue para atrás y que la hinchada Independiente gritaba los goles que hacía Vélez que tenía un equipazo y que era ampliamente superior a aquel equipo que por aquel momento contaba el rojo de Avellaneda y Racing que por ejemplo había goleado la bombonera recuerdan con 5 goles con figura con Capri y el viejo López no pudo campeonar con aquel equipo ¿qué quiere el hincha Independiente? vamos más para acá les cuento ¿se acuerdan Racing Quilmes? que la barra de Racing apretó a los jugadores para que vayan para atrás y que claramente en ese partido fueron para atrás ahí está el remordimiento y el dolor del hincha Independiente que en ese momento se estaba jugando la categoría algo insólito para la historia de Independiente y que los jugadores de Racing con la barra de Racing con la dirigencia de Racing y tengo pruebas eligieron ir para atrás quizá los víctimas fueron los jugadores que fueron apretados pero eligieron ir para atrás así que salgo a recalcar lo que sucedió en aquel momento ¿qué pasará en Avellaneda cuando jueguen River y Racing Racing y River? el clásico que tiene con más victorias a uno sobre la historia mundial de los clásicos es entre Racing y River River lo tiene recontra de hijo a Racing le ha ganado partidos que Racing iba ganando 2 a 0 se lo volvió 6 a 2 lo ha eliminado no tanto de la Copa Libertadores de América y siempre que va al cilindro casi siempre gana River bueno yo creo que por algo Gallardo se despidió en la fecha anterior como para decir bueno me he despedido ahora si quieren ir para atrás acá no pasa nada ¿puede pasar que gane Racing? sí ¿Racing juega mejor que River? sí ¿River ha perdido este campeonato? también 8 veces pero yo creo que tanto Independiente como River vamos a estar con la lupa mirando si sus jugadores van para atrás o no yo no puedo opinar no puedo no puedo meterme la cabeza del hincha que quiere el hincha cuando me dice el Independiente de River que quieren ganar yo no les creo por ahí les creo un poquito más al Independiente poquito por su historia reciente por cómo están los promedios el rojo que tiene que sumar pero yo no veo al hincha de Independiente que esté puteando a los jugadores porque perdió la cancha de boca yo no veo al hincha de River rasgándose las vestiduras porque su equipo no pudo ganarle a Racing en el cilindro existe la suplicacia de mucho hablamos de la seguridad que lo recalcamos en el video anterior 40 cuadras van a ver de diferencia el día domingo entre lo que suceda en la boca entre boca y Independiente y también lo que va a suceder en la mayoría entre el conjunto de Racing River en la parte sur de Buenos Aires de la capital federal está la bombonera en la parte sur de Buenos Aires está la cancha de Racing muy cerquita así que suma importancia al operativo por favor tanto la parte de provincia de Buenos Aires como la parte de la capital federal porque se van a cruzar muchos hinchas de Racing con hinchas de boca en alguno de los dos estadios seguramente va a estar el campeón del fútbol argentino ¿quién piensa que puede ser el campeón? yo creo que el partido más importante era hoy y lo ganó Boca Boca le falta el acento a la O y ya escribe la palabra campeón le ganó con la adversidad de que se desgarre su número 9 como Benedetto de que se lesione Fabra de tener entre 5 o 6 bajas importantes en el campeonato un partido muy importante a Gimnasia que no me quedo duda que lo quiso ganar que quiere estar en la próxima Copa Libertadores de América si les gustó este video y la primera vez que vi en un contenido mío los invito a que se suscriban al canal que le den like al video que lo compartan con todos los futboleros que conozcan que es muy importante para mí un proyecto totalmente hecho a pulmón y de corazón sobre todo que en este espacio mínimo que tengo hoy como periodista deportivo donde pagar un estudio de Radio Fortuna donde todos quieren jugar con tu sueño lo más sano hoy es agarrar un trípode que en realidad hace una camarita selfie filmarme tranquilo y tener estos 16 minutos que tengo hoy para contarle por qué Boca es puntero del campeonato puntero triste y que este Racing lo sigue que ha perdido mucho que si hubiese ganado más seguramente estaría siendo el líder de la tabla de posiciones y Atlético Tucumán que todo el campeonato fue un puntero se sabía con un poco de experiencia hablo que le iba a pesar un poco el final donde los equipos grandes sacan distancia El abrazo de siempre nos estaremos seguramente recontrando con el próximo video hablando de cómo llegan Boca y Racing para el fin de semana para lo que va a ser la definición del campeonato iremos contando algunas cositas de la Copa del Mundo que faltan exactamente 30 días para que arranque el Mundial hoy es 20 el 20 de noviembre va a estar arrancando la Copa del Mundo cuando arranque Catar que va a ser el local de su partido donde tenemos mucha fe mucha ilusión que la Argentina por fin nos da una alegría después del otro Final México 86 Les mando un abrazo grande de la Cía hasta luego y gracias por estar Gracias